La ilusión de que un día tú fueras solamente para mí o para mí Y ahora estás tú sin mí y que hago con tu amor Y que era para ti con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí Y ahora estás tú sin mí y que hago con tu amor